Hoy te quiero contar los secretos que no conoces del Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo tiene una historia milenaria que se remonta a la época romana, aunque su apariencia actual es principalmente de la Edad Media. Después de un incendio en el siglo XVIII, el Alcázar fue reconstruido en un estilo neoclásico, que es la apariencia que tiene en la actualidad. La estructura combina elementos góticos, renacentistas y neoclásicos, lo que la convierte en un ejemplo único de arquitectura en España. Durante un tiempo, el Alcázar sirvió como academia de infantería y fue un importante centro militar en España. También ha inspirado a varios escritores y poetas, incluyendo a Gustavo Adolfo Béquer en su leyenda El rayo de luna. Dime si te han sorprendido estos secretos, dale like si te ha gustado, y suscríbete para más Rincones de España.